Un día sé que tienes roto el corazón Por un amor que te falló Morena mía sé que has dejado de creer En el amor por un engaño Sé que ya no tienes el valor de enamorarte una vez más Sé que es muy difícil para ti confiar de nuevo en alguien más Si me das una oportunidad te amaré como no imaginas Morena mía yo te lo pido Morena de mi vida deja que yo te consuelo Deja que cuide tus heridas heridas de amor Morena de mi vida deja que yo pueda amarte Deja que te quieran déjame ser tu amor Déjame ser tu amor Sé que ya no tienes el valor de enamorarte una vez más Sé que es muy difícil para ti confiar de nuevo en alguien más Si me das una oportunidad te amaré como no imaginas Morena mía yo te lo pido Morena de mi vida deja que yo te consuelo Deja que cure tus heridas heridas de amor Morena de mi vida deja que yo pueda amarte Deja que te quieran déjame ser tu amor Déjame ser tu amor Oh 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 o oh Sistica! ¡Gracias!